¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al segundo programa. Ahora estamos Ander Cortés en nuestra propia casa. Buscando el amor. Nosotros damos la oportunidad, la cita, la comida, la casa e incluso la habitación de hotel. Pero el rechazo es una opción más que válida. Es decir, aquí, por mucho que vengas a un programa, si no te gusta, Ander, next. Tenemos muchas sorpresas en este directo porque los que vienen como invitados e invitadas os van a sonar. Probablemente alguna cara… Alguna cara digas. Me suena. Así que, Ander Cortés, no vamos a perder más el tiempo porque vamos tarde. Vamos a conocer a la primera… ¡Madre! ¡Invitada! Abre tú, Ander, y me pongo la barra, que me pongo nervioso. Hola. Buenas noches. Buenas noches. De Ander pasas tú también. No le das ni la mano. Lamentable. Ponte aquí, Ander, que me gusta recepcionista. ¿Qué tal? Saludos de anti-Covid. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Yasmín. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. ¿Y eres de dónde? De Vigo. De Vigo. De Galicia. Cuidado que el Xokas… Shoutout para Vigo. Y otros personajes ilustres también, Ander, en Galicia. Históricos, que tampoco podemos reposar el día de hoy. ¿Cuál es tu experiencia en el amor? ¿Por qué has venido aquí? ¿Malas experiencias…? Pues nunca tuve ninguna relación. Algún rollito que otro, pues… Alguna tonteada. Algún tonteo. ¿Aquí buscas de verdad salir? ¿Conocido alguien especial? Pues sí, ¿por qué no? Muy bien. Voy a pedir amablemente que los camareros te acompañen a tu lugar. Aquí somos un restaurante, Ander, que ante todo prima la educación y el respeto. Somos bastante caseros. Esto antes era nuestra casa. Pero lo hemos convertido en un restaurante… Porque no daba el dinero. Adelante. Vamos, vamos. Estos son los camareros. Llevamos muchos años trabajando con ellos. Muy bien. ¿Qué tal? Ander, Sergio, Sergi… Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues oye… Adelante y que conozca el sitio. Gracias. Hay muchas mesas y se puede confundir. Bienvenida. Gracias. Hay muchas mesas y se puede confundir. Bueno, la verdad, Ander, que qué buena idea fue… Acercas a tu padre, ¿no? Abrir este restaurante… Sí, la verdad. Luego sí que es cierto que hicimos lo de las citas, que eso no lo hemos dicho, pero bueno… Bueno, a ver, mi padre tenía razón. Lo de jugar a juegos en internet no daba para nada, no daba un puto euro y al final… No, no. Y éramos malos, encima. No, encima éramos malos y poco carismáticos. Bueno, Ander, como en toda relación, ¿no? Entiendo que es una cosa de dos, como mínimo, ¿no? Pero aquí… No, de uno también. He visto alguna noticia de gente que se casa consigo misma. No, tú eres muy de uno, Ander. Tú eres de ti mismo, ¿no? Entonces, amigos y amigas, tenemos al otro invitado. En este caso, invitado que va a conocer a Yasmín. ¡André! Adelante, por favor. ¡Ey! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, Manel. Te llamas Manel. ¿De dónde eres? No te pongas… No te voy a sacar una foto, Manel. Te has puesto que parecía que ibas a salir en el hola. ¿De dónde vienes, Manel? Eh, de Coruña. ¡Oye, Macuay! ¡Cuidado! No te quiero hacer spoiler, pero… La otra persona que está sentada… Igual va a hablar en galego. Bueno, Manel, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico al mundo del freestyle, de las batallas y también hago streamings en Twitch. ¿De las batallas? ¿De qué batallas, perdona? De freestyle. Freestyle. No me suena. ¿Y haces streaming, has hecho? Sí, también. Ah, muy bien. Bueno, de esto no me va… Es una tontería. Te sientas y a cobrar, a cobrar. ¿Quieres llevarle una flor a tu cita? Eh… Uf… Puede ser manellera, Manel. ¿Tú crees que sí? El primer post del día. Manel, di, la ha cogido del bosque, para ti. Yo te dejo. Ojo, se la llevo. Eh, Manel, una pregunta. ¿Por qué has venido? Eh… ¿Qué te ha traído aquí? Pues… El amor. Pero ya, pero… Malas experiencias, necesitas un cambio… Eh… Sí, no ha habido muchas experiencias muy positivas hasta ahora. Y creo que este es el restaurante indicado para ir. Me gusta. Por favor, deja de beber. Coño, este tío está todo el día bebiendo. ¿Te puedo acompañar? Es de familia, chaval. Ah, ¿qué es una cervecita? Oye, chicos, acompañad a Manel. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Os conocéis? Por favor, educad, tío. ¿Es conocés? El tío hace improviso y su cosa. Chicos, pasamos a Manel. Muy bien, bienvenido. ¿Paso ya? Puf, pasa, pasa. El primero no tiene que ir el comenzar. O sea, van como… Nosotros, Ander, no tiramos a unos… ¿Qué tal? Bueno, vamos allí, vamos allí. Ah, pues ya vamos allí. ¿Os gusta el restaurante? Está bueno. Lo hemos abierto nuevo. Vamos, estos tíos son un curro espectacular. Está chulo. Era una vivienda antes, ¿verdad? Vivían unos de estos streamers o de estos que cobran y no hacen nada, vamos. Vividores, ¿qué se puede decir? Y dijimos, a tomar por culo y nada, muy bonito ha quedado. Un restaurante de gama alta, eh. Bueno, pues mira, de gama alta, hoy hemos traído un chef. Y esto es de verdad, además… Este chef estuvo trabajando muchos años en Alemania, en el equipo de Mercedes, de Lewis Hamilton y demás, y abrió un restaurante, pero por tema de COVID ha vuelto a su país. Entonces, hoy le hemos traído. Michelin tiene unos cuantos, de hecho, unas cuantas estrellas. Bueno, dejamos un poquito… Lo dejamos un poquito y ahora venimos, eh. Vale. Bueno, ¿qué tal? Bien, qué tonto. Guay. Aquí… Aquí estamos. 22. ¿Tú cuántos tienes? 19. Me han dicho algo de que voy a hablar contigo en gallego. ¿Tú eres? ¿De dónde eres? Sí. Bueno, soy de Vigo, pero vengo de Santiago porque estoy aquí. Qué guay. Mejor no hablamos en gallego. No, yo… O sea, yo iba en Madrid, pero bueno… Qué pensé. … un poco entre los dos sitios también. Y pues nada, aquí estamos. Qué guay. He visto que te dedicabas a streaming también. Sí, hago cosas de directos y eso. Y también me dedico al mundo del freestyle, no sé si sabes lo que es. Sí, sí, sí. De… pues un poco las dos cosas. ¿Y qué tal? Y guay. O sea, a ver, primero empecé en las bateas y eso. Y después ya como que dije que se puede aprovecharlo un poco y hacer las dos cosas. Así que ¿tú a qué te dedicas? Yo estoy estudiando gestión y dirección hotelera este segundo año. Qué guay. ¿Y cómo… o sea, cómo te planteaste venir al programa y a… Pues a ver, fue de coña. Ya me presenté para el primero. Yo también. Pero no hubo suerte. De hecho, agradezco que haya venido en el segundo, si te soy sincera. Porque es como que la experiencia… Dios. Y eso, me apunté porque dije venga, por los jajas, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hizo así. Sí. O sea, yo en la primera, de hecho, puse un tuit de si esto pilla, no sé cuánto, cuando prueba… Y llegó y la mandé y… Pues yo, en plan, vi el directo y vi que subí el tuit y voy al grupo de mis mejores amigas, que son Alba y María. Y dije, bueno, mañana… Porque ya era de noche y dije así, mañana ya me arreglo, tal, me grabo guay el vídeo. ¡Una telecita! Hombre… Y un picoteíto. Os retiramos esto para la comida, ¿vale? Porque tú no lo vayas a comer, ¿no? Unos goblings… Está bien, está bien. Buen servicio. Ya, por supuesto. Bien, bien, bien. Bueno, mando esto a ti en la puerta. Muchas gracias. La verdad, es un poco irá de Ibai, pero bueno… Se ha quedado del bosque. Sí, 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 sí. Escucha. Eso, dijo. Qué guay. Me gustaría que te disculpa, porque nos acaban de decir que este plato… Que está lavado, ¿eh? Pero es que es donde comen los perros. Entonces, voy a traer un plato… ¿Qué dices, tío? Yo había cogido estos dos y no había comido todavía. Yo cogí el de arriba. No, 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 no. Nos hemos puesto el plato de los perros, te lo juro, sin querer. Pero este servicio… No, mira, ha sido un error… Mira, es nuevo este chico… Es comida de perro, pero es muy buena calidad. Os pedimos disculpas, ¿eh? Invita a la casa a esta cena, coño. Invita a nosotros. Vale, vale, gracias. Gracias, muchas gracias. Juan, me dejaron tu puta madre. Ahora sí. Mil disculpas, ¿eh? Es que el avión estaba en un armario y, claro, no tenía ni idea. Esto está bien, ya. Todos tomamos un bota, ¿vale? Vale, vale, vale. No me apetece ni probarlos. ¿Va bien la cosa o qué? Pero hay hambre, ¿no? No, muchas. ¿Un poquito? Hay que comer. Yo sí, yo sí. Hay que cenar, es obligado. Pues mi compañero Sergio va a comentar lo que tenemos en carta. Hay un poco de todo. Hay jamón, tenemos chopitos, chipirones… Tenemos platos muy buenos, como Chud y tal, y luego unos son más pochos, como Force, ¿sabes? Pero bueno. Tenemos quesito currao, tenemos también… Currao. No está malo, está bien, está currao. Eh… patata frita con huevo, solomillito muy bueno también, con patatas a los pobres… Eh… lo que queráis. La carta no… También podemos elegir el chef, que ahora os a la polla y os traemos… ¿Sí? ¿Mejor eso? Eso o el plato sorpresa. El plato sorpresa. El plato sorpresa. Y estás jodiendo a Chabas. Mientras no tengas jamón, porque no me gusta. ¿No te gusta el jamón? No va de jamón. No va de jamón. Vamos con el plato sorpresa. ¿Cómo con el plato sorpresa? Hombre, si el entrante era el rico. Vale, le voy dos platitos sorpresas. Yo confío. Muchas gracias. A ver qué me traéis. ¿Tú has pensado bien en lo del plato sorpresa? Es que me da igual, la verdad. Hombre, pero… Mucha de mí tampoco tengo. ¿Y tú desde cuándo conoces a estos? Desde el año pasado. Blanca, iba yo bien, lo empecé a seguir desde que empecé a hacer stream, pero un poquito más tarde, sí. Casi todo el mundo empezó en la cuarentena, a ver… Sí, sí, yo por mi hermano, que siempre estuvo en el mundillo este y de los videojuegos y tal, y pues me enganché y ahora creo que estoy yo más enganchada que él. Sí, a ver qué me he hecho, chicos. Qué rápido. Hombre, mira, ¿te gusta? De hecho a mano, ¿eh? Ahí está. Ojo. Un poquito de pollo con arroz, para los entrenamientos y las cosas, ¿vale? Si necesitáis algo más, pegad una voz, porque estamos lejos. Vale. Si no, no lo escuchamos. En plan, sí, o sea, hay sopa de verdura con vez en cuando, ensalada con la… ¿Cómo? El lobo. ¿No ven? ¡Hola! ¿No es eso, Lido? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mijamelo! ¡Ay, el perro! ¡Ander, 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 el perro! ¡Ay, ay! ¡Ocarcito! ¿Cómo te gustan a ti las travesuras, Ocarcito? ¡Qué guapo! Me gusta, ve una cita. Ve una cita. El pollo de Reven le encanta. Se parece a ti, Ander. Ve una cita. ¡Venga, hijo, a la cama! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es mejor! Pero ¿cómo hace ese sonido? ¿Cómo va, chicos? ¿Qué tal? Bien, aquí está. A ayer le está encantando, ¿no? El pollo y el arroz te están flipando. Te están flipando. Buenísimo. Te pongo un café y yo estoy así. ¿Bien? Pollito, arroz… Sí, sí, sí. Estamos healthy hoy. Como debe ser. Vamos a hacer un jueguito. Para que os divirtáis, os conozcáis mejor. ¿De acuerdo? ¿Por qué me voy a ir al móvil? No es nada. ¿Os podemos decir un número? No, ellos. Tenéis que decir un número, tener uno al 100. Tenemos 100 preguntas. Tener uno al 100, decir un número. Y, según el número, va a tocar una pregunta u otra. Vale. Y por ahí irá la conversación. A ver, que se pongan de acuerdo en el número. Imagínate que decís el mismo. Esto sería la hostia, ¿sabes? Ponlo de acuerdo. ¿Lo decimos a la vez? Venga, sí. Venga, a la vez. Pero no va a cuadrar el mismo número. ¿De luna al 100? Imagínate, si en cuadros casáis. No, no. Si de luna al 100 decís el mismo número… Llegao. O sea, ya siete y cinco. Venga. Tres, dos, uno, siete. ¡Hostia! No me lo… No lo habíais hablado, ¿no? No lo habíais hablado. No, no, no. Vale, pues la pregunta es… Defínete en una palabra en la cama. En el sexo. Force, ¿tú en el sexo cómo eres? Una palabra, defínete. Un toro, lo que sea. Lo que tú veas. Un toro… No sé. Hay el sexo… Es que vais también a preguntas ahí… Pero ¿por qué estamos aquí? Hablando ahora mismo. Otros jueguitos. ¿Otros jueguitos? Sí. Pero son… ¿Queréis otra pregunta? No, a ver… Responde, responde. Respondedla vosotros también. Es que la cita… A ver, esto fue mecánicamente una bestia. Exacto. Mecánicamente un taladrado. ¿Y tú? Mágico. Mágico. Qué bonito. Te va a hacer un truco. Te echo un polvo y desaparece. Son muy feos. Venga, otro número. Forza, de uno al diez. No al cien, al diez. De uno al diez. Cinco. Cinco. Sí. No lo voy a decir. Lo estaba pensando. Por ejemplo, una pregunta para conocerte. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Soy muy persistente. O sea, cuando me propongo un objetivo, ¿sabes? Tengo bastante fuerza y voluntad para cumplirlo. ¿Y tú? Igual es muy abstracto, pero… Pues así, como de personalidad, yo creo que… No sé. Ambiciosa. Ambiciosa. Que en realidad es un poco parecido. Sí, es un poco parecido. Claro, sí. Aquí hay feeling. Aquí hay feeling. Y encima el mismo número, de uno al cien. O sea, es que estoy ni ionizado. Última pregunta. Un número, de uno al diez. Tres. ¿Qué no perdonarías nunca? O sea, asesinato y tal, obviamente. Hablo de una relación normal y corriente. En mi persona, una infidelidad no sería capaz de… Una infidelidad nunca la perdonaría. Force, ¿tú perdonarías una infidelidad? Eh, yo… O sea, creo que no… Pues nada, hasta aquí el juego. ¿Qué tal la comida? Bien. Bien, a mí me está muy bien. A mí me gusta mucho. Nada más… Me gusta que… Sí, sí, sí. O sea, hay bubbling, pero tú sabes, y hay cerveza… Pero… Pero bueno, por lo menos se compensa. Si quieres, ¿quieres esta cervecita o…? No, de momento vamos, sí. Vale. Pues muchas gracias. A vosotros. A vosotros, a vosotros. Muy a saco. Tenemos que hablar. Tienes que irnos afuera. Sí. Muy importante. Sí. Necesario. A lo mejor viene alguien a acompañarte. Alguien que venga a acompañarnos. Va a ser un minuto. Va a ser un minuto. Vale, vale. Es que es una cosa… Me está dando miedo. A ver qué he hecho ya. ¿Qué ha pasado? Te está faltando chispa, tío. ¿Tú crees? Force, conoces a Trueno, a Daddy Yankee, a Noel. Eres un tío famoso con unas anécdotas increíbles, tío. Parece quien es Juan, que está estudiando el primer bachiller. Sí, tío. Cabrón. Has estado en Latinoamérica. La gente te quería. Han gritao tu nombre, tío. Casi era las cosas, tío. Cuéntanos anécdotas de decir. Demasiado humilde. Claro, tío. Muy humilde. A ver, yo cosas he hecho, he estado con Trueno, Daddy Yankee… A ver, sí, lo conozco, pero… Pero ¿tú crees que es por ese lado, eh? No. No de chulo, pero sí contarlo. A ver. Decir, pues yo he viajado mucho, tengo mucha experiencia. Hombre, la gente, la verdad, me quiere mucho también. Sí. En mi opinión, te he visto muy bien. De hecho, me ha encantado. Pero vas bien, eh. Vas bien. Me está gustando. Típica cita. Perfecto, de diez. Correcto, educado, humilde, buen tío. Muy educado. Ahora solamente falta… No, me ha gustado mucho. Falta esa partecita un poquito de decir, coño, que en verdad aquí hay tiempo y que conozca un poquito, coño. Me ha suelto… Te quedan tres minutos. Ella te ha dicho que le gusta el Morat, por favor. Y tú eres rapero, dile el Morat. El Morat, este otro día estuve con él de cervecitas. Claro, tío. Si te gusta el Morat. Dice, ah, bueno, el Morat, ah, bueno. ¡Eh! El colega. Vuelvela, vuelvela. Bueno, ¿cómo molaría una performance de que te llaman en el móvil? Que digas, Cristiano, ahora te llamo. Ah, molaría, ¿no? En directo, por favor, deja de llamarme. O sea, yo creo que a una chica no le va a importar una mierda a quien conozcas, pero sí que no va a importar que seas un tío, coño, que se ha ganado la vida así, has viajado mucho, tienes diferentes… He hecho de menos viajar, porque ahora con el tema del COVID y tal, he estado mucho en Latinoamérica… He conocido muchas culturas… ¿Te atraes? Vale. ¿Has estado a gusto? Sí, sí. Entonces yo simplemente un poquito más. Bueno, dale un ritmo más, tío. Últimos minutos. Vale, vale, vale. Sí, sí. Piénsalo. Está muy bien, muy bien. Tiene que matarlo. Una para Nochevieja te ficha seguro para la cena. Lo único, esta chavala… Ya veremos. Perdón por haberte robado. Ya estamos por aquí, perdón. ¿Y qué tal? Joder. Nada, bien. Estaba… O sea, era un poco general, no era nada tampoco muy concreto. Pero bueno, dijeron que veían que iba bien la cosa. Así que… Y tú, o sea, con lo de viajar y eso, por ejemplo, antes que no estés en los hobbies, te molesta. Te molesta viajar, ¿no? Sí, sí, me gusta viajar, pero ahora con lo del COVID… Claro. O sea, ¿en qué sitios has estado así…? A ver, no estuve en muchos. Obviamente en España, Portugal, Francia, Italia, Marruecos… Joder, bueno, son unos… Se han hecho… O sea, vamos, así que por Europa yo no he estado… El año pasado me iba a ir de prácticas a Holanda, pero con lo del COVID se quedó en nada. Hostia. Y a ver este año si puedo tirar por América o así. Sí, yo tenía justo gira con esto, las bateas y tal en Latinoamérica. Y sí, con el tema del COVID y eso… ¿Se suspendió o se atrasó? Eh… Primero se atrasó, pues se suspendió y después todo ello. Joder, qué putada. Pero… Bueno, también está guay como para estar más calmado porque como que durante el año y eso también como… Como el freestyle es hispanohablante, ¿sabes? Está España y toda Latinoamérica, entonces me paso muchos meses al año el rollo. ¿Y fuiste ya alguna vez a Latinoamérica? Sí, sí, en Latinoamérica he estado… O sea, me paso… Habré estado veinte y pico veces o así, más o menos. Tenemos muchas cosas allí y tal. Se acabó la película. La decisión final. Tenéis que ir para allá. Ha llegado la hora de decidir, ¿vale? Si nos acompañáis, por favor, a la sala de… ¿Verdito final? Del Espacio y el Tiempo. Vale. Como en Goku. Vamos para allá. Vale, vamos para allá. ¿Por dónde se va, negro? Ni idea. Ni puta idea. No, yo tampoco. ¿Qué tal? Bien. Ok. ¿Vosotros qué tal? Bien. Bien, guay. Sí, sí, sí. Quiero contarte, Jasmine, qué te ha parecido un poco… Muy majo. O sea, me ha caído muy, muy, muy bien y nos hemos entendido bastante bien. La verdad, ha sido muy fluida la conversación. El número… ¿Qué ha pasado ahí? Ya, surrealista. No lo sé, eso ha sido muy raro. ¿Un número favorito? El siete. No, no, no. No, el mío es el 23, de hecho, que no tiene… Ah, el de mi hermano también. ¿Sí? No paramos, eh. Hay que tirar por los números. Jasmine, ¿crees que Force puede ser tú, Adid? ¿Cuánto me han obligado? Me han obligado. Yo trataba y sin hacerme la pregunta. Lo siento, me han obligado. Madre mía, el doble sentido. Habría que conocerse un poco más. Force, ¿tú qué tal? Bien, guay. Me lo he pasado bien y creo que ha estado bien. Estabas nervioso antes de subir y tal, ¿no? Sí, hombre, pero yo creo que todo. O sea, tú también estarías nerviosa, hombre. Yo creo que con el… O sea, había tenido tanta gente, ya sé. O sea, no sé, yo… Batallas con 20.000 personas, pues, y eso. Pero yo una cita con cámaras… Aparte solo una mesa… Claro, sí. A ver, aparte había un perro por el medio… Sí, un camarero… Si entendemos que es difícil. La comida nos queda mejor. Yo, la verdad, os he visto muy cómodos, muy formales. Habrá que veros con un par de vinitos o cervecitas. Un poquito más sueltos, sin ocho cámaras. Yasmín, ¿tendrías una segunda cita con Force? Sí, para seguir conociéndonos, sí. Force, ¿tendrías una segunda cita con Yasmín? Sí, yo también. Qué bonito. Yo también, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Por qué cojones nos habéis comido el pollo? Se ha comido el arroz. Porque, Jolín, plato sorpresa, te esperas… ¿Pero qué pasa? Algo mejor. Mejora. ¿Ha pasado esto? Yo creo que he comido parte del pollo. Qué bien. No, no, ahora sé sincero. No, no, no. Sé sincero. Han metido mucha grado de falda. A ver, es hablar o comer. Las dos cosas… Es verdad. Queda feo. ¿No sabéis escuchar? No es todo hablar, es escuchar. Tú sabes Force, mientras escuchas, comes. Bro, te faltan proteínas, te faltan hidratos. A ver si no lo vas a espacar, tío. Me cago en Dios. Con lo que has trabajado, eh. La patata es increíble. Como no se come la tortilla de patatas, te lo juro, le escucháis. Ni oportunidad ni polla. Es su comida favorita. Me has jodido, eh. Por encima, que lo probamos. ¿La tortilla de patatas es su comida favorita? Haberte comido el pollo. Bueno, voy a ponerme en mi sitio, Ander. Vamos a conocer a los siguientes invitados. La abro ya. Abre la puerta. Abre la puerta. Adelante. Adelante, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de conoceros. ¿Qué tal? ¿Dónde eres? Yo soy de Valencia, pero estoy viviendo en Sevilla. Estás viviendo en Sevilla. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín Toribio. A ver si conozco el amor aquí, ¿no? Exacto. Sé que vosotros tenéis magia. ¿Qué tal te ha ido en el amor, Martín? Me ha ido bien, pero estoy soltero, hermano. Entonces… Necesitas… Necesito una ayudita, tío. ¿Te apetece tener pareja? ¿Estás en un punto en tu vida donde te apetece tener algo más serio? Tengo una vida muy bonita y quiero compartirla con alguien, hermano. ¡Eh! Ya, coño. Bien, Juan. Muy bien trabajado. Acompaña a Martín, que es de tu coño de Sevilla. ¿Eh? Illo, 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 Illo. ¿Trabaja pa'l Beti? Correcto. A ver si tienes suerte. Bueno, Ander, vamos a conocer en este caso a la persona que le viene a conocer. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no tengo nada. Hola, Iván. Anticovin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. Un viaje que te cagas, pero aquí estoy. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿De dónde eres? De Málaga. ¿De Málaga? Muy bien. Oye, hay un ruido de fondo espectacular, coño. De verdad. Perdona, Marina, pero es que aquí… ¿Cómo se puede dormir aquí? No sé cómo lo haces. Mirad mis ojos. No puedo dormir. Tú tampoco duermes de normal, también te digo. No se puede, es imposible. Juan, cállate un poquito, coño. Pero si te duermes a las 5 de la tarde… Disculpa, ¿eres de Málaga entonces? Sí, de Málaga. Pues mira, la persona que ha venido es de Sevilla. Ojo, está cerquita. Puede haber problemas. ¿Sevilla-Málaga os lleváis mal? No, Sevilla-Málaga no, pero ayer fue el derbi. Sevilla-Betis. Sí. Y como no sea del Betis… ¿Tú eres del Betis? Y ayer perdimos. Hombre. Pero eres de Málaga y eres del Betis. Sí. Claro, pero tú tendrías que salir del Málaga. Es que el Málaga me tiro pa'lante, ¿sabes? Ah, porque son malos no les animamos. No. Pues mira, hablando de Málaga, vamos a traer a… ¿Tú qué haces saliendo con un trozo de tortilla? Mira, Juan, una chavala que es de tu ciudad… ¿De Málaga? Sí. ¡Málaga, ole! ¡Ole! Muy bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín y yo Marina. Marina, ya lo he escuchado por ahí, que eres de Málaga y tal. Sí, encantada. De Sevilla. A ver, ¿de qué equipo eres, eh? Yo trabajo pa'l Betis. Todo está hecho ya. ¿Ya está? Ya está. Pues nada, a la sala del amor. A la sala. Eh… Marina, ¿beber qué? Cervecita. 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 Vale, perfecto. Ahora habléis un ratito y ya tenemos la carta. Muchas gracias. ¿Eres de Málaga y tal? Sí, sí, sí. Yo soy valenciano, pero estoy viviendo en Sevilla porque curro con el Betis de videojuegos. Ah. El tema del LOL, sobre todo. Vale, vale, vale. Porque medio chivaron que había alguien del Betis de videojuegos. Sí, sí, sí. Es que hay mucha… Pero… Es que no voy a decir el nombre, no voy a decir nada. No, mejor eso lo dejamos pa' otras cosas. Sí, sí, sí. ¿Y qué estudiaste en Valencia pa' poder acabar ahí? Sí, ma, yo estudié psicología. Ah. ¿Eres psicólogo deportivo? Soy psicólogo del deporte. Saqué el máster de psicología del deporte, luego otro de coche y liderazgo, tal. Y me metí en una empresa de videojuegos, tal. Circunstancias de la vida, acabé en el Betis de isport. Y también lo que está guay que curro también con raperos de freestyle. Ah, ¿sí? Eso es lo que es el tema del freestyle. Sí, sí. O sea, hace poquito, pero Life Ames a Argentina y de España sí que la habíamos. ¿Cuál te mola? Sí. Mira, imagínate, yo creo que fue en 2015-2016 cuando ganó Inver la Internacional en Barcelona. Le has echado mucha sala ahora. Pues ahí empecé a verlo. Antes lo estaba hablando con los chavales bajos. Porque claro, cuando hemos llegado me he visto a estos tíos. Y es como una sensación de locos. Te impone. ¿Sabes? Y me vienen los recuerdos de la primera vez que yo conocía a los raperos. Claro. Tú imagínate, yo quedé con ellos la primera vez en Murcia hace dos años. Y me acuerdo que esta historia es de locos. El Blond y BTA, que son dos hermanos para mí. BTA es de Málaga, ¿no? Claro, de Málaga. Estaban muy nerviosos. Les dije, ¿queréis que os haga una relajación antes? Yo no sé, para salir más tranquilitos, tal, a los dos del chill. La primera vez que los conocía. Y los llevo a la habitación. Y empiezo a decir, tal. Normalmente, cuando te haces una relajación, les puedes poner música un poco para... ¿Sabes? Para que se calme un poquito. Le dije, si queréis poner música o algo, que os relaje, tal. Y el BTA dice, vale, pues voy a... Puedo poner algo que a mí me relaja. Y me mete la banda sonora de un videojuego. Súper. Un dominguito. Claro. De locos. De loquísimos. Hombre, tendrás hambre, ¿no? Si vienes de Málaga o has pegado... Siete horas. Siete horas, yo me he tirado seis también. Tú eres psicólogo y tal, ¿no? Vale. Pues si puedes hacer con nuestro caballero una técnica de relajación, para que veamos un poco cómo es. Tú, que ya estás un poquito mayorcete, siéntate y te hago una técnica de relajación. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Él hace técnicas de relajación. Sí. Y él te relaja. Yo estoy relajado de puta madre. No, pero yo creo que mejor a él, que tú eres una persona ya de riesgo. Siéntate, ¿no? Para que ella lo vea, ¿no? Por favor. Siéntate y que te haga una técnica de relajación. Escúchame. No, no, no. ¿Cómo sería una técnica de relajación? Este tío está muy tenso. Trabaja mucho, está mucho en directos… 19 horas de League of Legends… ¿Sabes qué pasa, hermano? La cuestión es que la mente siempre tiende a ir al futuro o al pasado. Y la clave de la vida es vivir en el aquí y el ahora. Entonces, simplemente puedes cerrar los ojos… Cierra los ojos… Y simplemente empieza a respirar de forma profunda. Coge todo el aire que puedas… Aguántalo unos segunditos… Digo cuatro cervezas, me he sacado un segundo. Igual te duermes. Algún rapero se me ha quedado dormido y todo. De locos. Toma todo el aire que puedas, aguántalo unos segunditos y empieza a soltarlo lentamente por la boca. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te notas un poquito más tranquilo. Yo también voy arriba ahora, ya toda la noche. Ahora cuando notas dos cervecitas… Sí, bien. El alcohol es… ¿Es bueno o malo? No, dímelo. Es la solución y el problema a la vez, hermano. Sí. Así que tú decides. Pues agüita, toda polvo. Agüita de la buena. Yo me he pedido una cervecita, que venga… Ya me he liado, ya no sé. ¿Probamos esto a ver? Sí, a ver. Que no quiero que venga Reven después a regañármelo ahora. Nada. Pues lo que a ti te pasó con los freestylers, a mí me pasó con Willyrex y Vegetta. De locos. De locos, porque yo estuve trabajando en Mad Lions. Me he quedado locos. Hostia. Está bueno, ¿eh? O sea, como que los tenía endiosados por todo, pero después, cuando los conoces y hablas con ellos dos veces… ¿Qué tal? No sé qué. Muchas gracias. De locos. Muchas gracias. Yo, antes de tener ordenador y tal, lo primero que me compré fue la Xbox 360, con el Modern Warfare 2 y el 3. De locos. Y eso fue mi primera presidencia y ya fue hasta el Black Ops 3. Ya a partir del Black Ops 3… Guau, yo me quedé en el 2. Black Ops 2… Te digo, yo he hecho más horas en standoff que en el instituto casi. Y me estabas diciendo que streameas y tal. ¿Qué tipo de contenido le pegas? Videojuegos. ¿No? Desde siempre. Lo único que hago es jugar single players. Porque yo hasta el año pasado nunca había probado juegos de una persona de historia, bonitos y tal. Claro. Y entonces, al final, cuando lo probé dije, esta es la mierda que me gusta. Ok, esto es lo que quiero probar yo. ¡Mujito! Esto es lo que quiero probar yo. Dale, papá. Que se os ve con hambre. ¡Uy! Unas croquetitas de locos. Sí, venga. Nada de locos. Estamos en la casa Ibai y es nuestro mecenas. ¿Tú sabes rapear? Un poquito. Sí, hombre, claro. Al final, de lo que te rodeas acabas aprendiendo. ¿Sabes qué pasa? Que para mí es muy importante, cuando tú entras en un ámbito, entender qué siente esa persona. Entonces, claro, si yo trabajo con raperos, tengo que intentar un poco, tratar de sentir lo que ellos sienten para poder ayudarlos. Totalmente, totalmente. Entonces, me pongo a rapear, pero no se me da muy bien. Pero te digo, mira, estamos en la casa de Iván y es nuestro mecenas. Lo veo al cabrón y pienso, a ver si va ahí mecenas. Ojo, pues está muy bien. Espero de postre la crema. Yo, con dos palabras, me liaría ya porque me trago muy rápido. Sí, pero bueno, hay que tirarle ya. Pues, ¿de qué son, jefe? ¿Eh? Míralo. ¿De qué son? De varias cosas, ¿no? Por dentro… Bueno, primero probadla. Oye, el solomillo que te cagas. Impresionante. Probadla, probadla. Tienes manita, ¿eh? Están cremositas, ¿no? Aquí, todos los integrantes de la casa nos hemos comido un par de croquetes… ¿No le habrás hecho algo raro de calfaburres o… Todos los de la casa nos hemos comido un par antes de empezar el directo. ¿Os gusta? ¿Quién usa el cuchillo con eso? ¿Quién pone croquetas en un ratón, no? ¿Quién pone croquetas en un ratón, no? O sea, comerte croquetas con cuchillo y tenedor acabas de perder muchos puntos, yo se lo digo. ¿Os gusta? Está bueno. ¿Sabéis de qué son? Me da miedo. La masa tiene un poquito de marihuana, pero el resto, full jabón. Increíble. Están buenas, están buenas. A ver, en media horita vamos a flipar. De locos. Free Drugs. No sé si lo he dicho en serio o he dicho en broma. Lo más bonito que tengo es en las FMS cuando voy en los hoteles, ¿sabes? Claro, con ellos. jugando al trivial, cosas así. Ajá. Que dices, de locos. Sí, sí. Yo los viajes también. Martín. Yes. Como digas una vez más, de locos, me como a mi abuela. De locos. Las croquetas increíbles. Están de locos, hermano. Me he comido una sola, pero están buenas, te lo prometo. Yo voy a vivircito 50 años. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Cuánto creéis que va a crecer la esperanza de vida, tío? Durante los próximos 50, 70 años o así. Es una buena pregunta. Con el tema de las vacunas y todo. Yo creo que… Claro, sí. Pero una cosa, la esperanza de vida es la calidad de vida. Claro, yo te iba a decir que a lo mejor a nosotros no nos toca pensión. Esperanza teniendo en cuenta una calidad de vida sana, ¿sabes? Que puedas ser autosuficiente, ¿sabes? Aunque sea ir a cagar, mear, comer, tal. Que no dependas de alguien que te haga todo. Yo creo que hasta los 110, 120 años podremos llegar. ¿Cuántos años vais a vivir entonces? Es que, a ver, depende. Si con 80 me estoy arrastrando por el suelo, la verdad que no me apetecería vivir hasta los 100. Yo creo que no voy a durar mucho. A mí me flipa la escalada, los deportes de riesgo, yo creo que cualquier día me voy a quedar ahí seco hoy. Sí, sí. Pero bueno, por eso vivo intensamente. Pero la humanidad seguirá viva de aquí 500 años o nos cargamos el planeta y tal. Pues dicen que va a caer un asteroide. O algo así. No, ¿que va a caer? No, que van a, por primera vez en la historia, a tirar un misilaco ante un asteroide para ver si funciona. ¿Cuántas veces ha salido? Sí. Creo que sí, lo podéis buscar. Los brownies son muy buenos. Comete una croquetita. Yo quiero probar un brownie. ¿Pero brownie lo ha hecho él? No, sí. Ha hecho Rebe, la verdad. Pero tú me dices que vamos a ser amigos en 20 años. 100%. ¿Seguro? ¿Cuántos? En 20 años. ¿Lo pensáis o no? Pensaba que os iba a morir en 20 años. A lo mejor. Bueno, 20 años. Yo creo que… El millón te va a dejar cao, hermano. Juan, Juan. Me parece serio. Sácame a este. Para coña. A negro, ponte tú. Yo soy Team Rebe, lo siento. Soy Team Rebe. De hecho, tenemos cinco tíos ahí para… ¡No! Anda, no te preocupes. No te preocupes que viene gente de sobra. ¡Fuera! Quiero un puto modedo. Quiero un puto modedo ahora mismo. ¿Qué ha dicho? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Policía de lobos. ¿Cómo dices? Sácalo por aquí. Quiero el millón. El millón, fuera fuera. Me lo llevo, eh. Me lo llevo. Pero vale. No soy mini duker. 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 Escucha. Soy mini duker. El coche cuatro, tal. Buscando el coche cuatro con el Juan. ¿Con Juan? Sí. Y me pegó un susto que flipas. Puedo ser un poco agresivo. Un poquito. Tienes que decirme un número del uno al diez. El siete. Porque eso es todo… Es muy pesado. El seis, el seis, el seis. ¿Cómo te describirías en ese sudi usando tres animales? ¿Cómo? Usando tres animales. Dime tres animales. Dios mío, qué difícil. Nunca lo había pensado. ¿Eres rápida? No, no. Rápido… Intenso. Rápido e intenso. Lenta. Mediano. Velocidad media. ¿Qué puede ser velocidad media? Está la tortuga o el leopardo, medio. No, tío. Algo medio tiene que haber. El caballo. No es rápido ni lento, ¿no? El caballo. Venga, sigue. ¿Qué más? Son tres animales. Eh… El león. ¿El león? Y… Yo qué sé. La serpiente por la cara. ¿La serpiente? No preguntes. ¿Pero eso por qué no? Me tienes que explicar. La serpiente tiene motivo. La imaginación. ¿Qué es lo más te puede en la cama? Esto te lo digo yo, pero se lo cojo. Eh… Que me muerda en el cuello. Eso está bien. Lo que más, lo que más, me lo guardo. Me gusta. Vale, está bien. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Porque esto ya es una cita… Claro, ha cambiado ya. Mmm… A ver. ¿Tendrías una cita conmigo en serio? A mí esto no me parece bien, negro tío. Hostia, dice que si tengo una cita con ella, vete a la mierda. ¿Y lo del otro día qué? ¿De qué hablas? ¿Lo del otro día? ¿Qué otro día, Juan? ¿Cómo que lo del otro día? ¿Tú eres gilipollas o qué te pasa, tío? ¿Te parece que me puedes hacer en mi puta cara? Ah, el beso. Pero si lo tienes puesto de foto de perfil. ¿A ti te parece esto normal, tío? En mi puta cara. Pero si tenemos una… Escúchame, Juan. No, luego viene. No, viene y me anda. No, venga. Sí, que te den por el puto culo. Y la Masi… Y la Masi… Tenemos un puto guargo de mierda. ¿Y qué pasa con la Masi? ¡Gilipollas! Nos quieren joder nuestra relación. Me sudan los cojones. Pero cierra bien. ¿Tendrías una cita conmigo? Sí. ¿Sí? Vale, pues… Sí. Chicos, no hay más que hablar, ¿no? ¿La tenemos? ¿Vamos? Claro, no lo sé. ¿Dónde está…? A ver, me sale mal por ahí, ¿no? Claro, ¿el chico dónde se lo han llevado? Al final… Vale, entre tú y yo, ¿qué tal con este tío? Bien, ¿no? Sí. No se ha quedado cortado. ¿Para un rato? No sé. Me ha caído muy bien. Toma. Eres un puto perro. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál? ¿Cuál? De la cena, tío. ¿Para qué? Bueno, luego hablamos. Vale. Vamos a traerte a la pareja. No sé qué están haciendo esto. Está malito. Está celoso, Juan, es así. Ya, ya. Es lo que hay. Hay que entenderle. Lo siento mucho. Si tú aguantas lo demás, él puede superar esto. Claro que sí, coño. Claro. Juan, ¿estás tonto o qué? Me voy a comer una croqueta de mi mientras, yo qué sé. Ay, Dios. ¿Pero dónde te han metido? Me ha empezado a pegar ahí todo… ¿Te han pegado? Pero bueno, has sobrevivido, ¿no? Bueno… Secuelas. Secuelas vas a tener, ¿no? Creo que lo decía así de tal y… Al final… Ya sabemos a la casa que veníamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si ni lo sigo al millón este, en verdad. No… O sea, yo alguna que otra vez. No muchas ni muchísimo menos, pero depende con la persona que estaba. Me he quedado hasta las dos viendo la NBA. Me iba ahí, tío. Me siento fatal ahora. Claro, tú has dicho que quieres que gane el millón, ¿no? En verdad quiero que gane el revés, pero era un poquito pa' fijar. Eso en esta casa no está aceptado. Ya. Aquí hay dos reglas. Andorrano no entran. El millón menos. Y él es las dos cosas. Si yo era pa' darle chispitas… Pero tú has dicho que quieres que gane el millón al Reven. Es broma, va a picarlo, tío. Porque lo veo entrenando duro y soy psicólogo. Quiero que dé otro paso más. Es que bromas en la calle no hay. Ya. Es fallo mío. Bromas en la calle no hay. Que entra Antonio Pino, que se ha puesto los guantes de boxeo. Y dirás… ¿Para qué viene Antonio Pino? Ven aquí, Antonio. Me va a zurrar. Este tío lleva un 18-0 actualmente en el circuito amateur. Le has calentado y quiere pelear contra ti. Tú dirás… Me lo he ganado. No tengo guantes. Me lo he ganado. No, tú sí tienes guantes. Y son de tu equipo, del Betis. ¿Quién tenés guantes? Los guantes del Betis. Los guantes del Betis. Uy, pero… Bro, bro, bro. Son buenos, eh. Me aparto un poquito. Yo hacía MMA, tío. En boxeo no le he pegado, la verdad. Cuidao, cuidao, cuidao. Alguna patadita no te puedo dar, ¿no? No, para nada. Mira la mesa. ¡Ander, cójalo! Pero mal que las velas son de mentira, eh. No, pero solo puedo pegar, eh. Solo puedo pegar, eh. Ah, solo puedo pegar, eh. ¿Y por qué se pone guantes? ¿Qué es esto? ¡Parta loco! ¡Parta loco! ¡Eres una mierda de boxeo! Pégame, pégame. Sí que está con lo Mohamed Ali. ¡Oh! ¡Te está meando en tu casa! ¡Te está meando en tu casa, tío! ¡Te está meando en tu casa! ¡Pensado, mamá! ¡Cocinero! ¡Eres muy malo, de verdad! ¡Eres muy malo, gente! ¡Eres lamentable! ¿Cómo empezaste a ganar el video? Una colada de guantes, eh. Está guapo, eh. Bueno, esta vez buena noticia. Eh… No sé, Coray. ¿Qué? ¿Vamos qué? ¿Si estoy aquí? Estás parao, coño. Anda, ven. Ha llegado el momento definitivo, chicos. ¿Qué tal os habéis visto? Bien, guay. Os veo guay, os veo feeling. Yo veo feeling, la verdad. Vamos a ir a la sala del sexo, ¿vale? No es del sexo. Pero os vais a decir si queréis o no queréis. ¿Ya? ¿Me puedo llevar una coqueta, si no? Eh… No. Sí, coge, coge. ¿Te gusta la coqueta, Martín? Sí, sí, pero estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Voy a comer más. ¿No te gusta? Bueno, la verdad que… Sea honesto, si no pasa nada. Están un poquito frías, tío. Sí, que le ven por culo a este. Están un poquito frías, tío. Y encima me ha dejado la cara, ha hecho un desastre, tío. Pero si la ha reventado, ¿no? Es que va. Me ha dejado un poquito, tío, la verdad. Me sabía mal, tiene que coger confianza. Le coges, le fundes a esa malopocha, no te rabies. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Es que están buenas. Sí, están muy buenas, sí. La verdad que bien. Yo he estado a gusto. La cena ha sido espectacular, la verdad. ¿Pensas que lo ha hecho Reven? No, la verdad… Pues sí, lo ha hecho Reven, coño. Estoy confiando. Sí, coño, lo ha hecho Reven. Lo tengo así hoy al chaval. Ya, ya, ya. Escuchadme, que antes he visto que ha hecho una tortilla de patatas de puta madre y pensaba que irais a darnos tortilla. Es su primera tortilla. La tortilla de patatas ha rueda un poco. Nos hablamos conmigo. Digamos que alguien de este club… Bueno, de este club. Hay que sacar esas gilipollas a comer mitad de la tortilla. Joder… El cual estaba de locos. Pero efectivamente. Sí. Ha sido Iván normal. Está bien, está bien. Está muy buena la tortilla. Yo puedo hablar, si queréis. Venga. Yo creo que nos hemos caído de locos. ¿Por qué nos hemos caído de locos? Es que cuando estoy un poquito aquí… Hemos dicho… Nos hemos caído muy bien. Nos hemos caído bien y tal. Nosotros tenemos high feeling y tal. Si queréis seguir hablando, podéis salir un rato fuera y ya está. Por cierto… Hotel for you. Usad protección y ya está. Venga, hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. A ver si nos dan de algo de cenar, ¿no? Algo bueno de cenar. Sí, sí, sí. Tengo un hambre de locos. Es grande, eh. Es increíble. Y vamos a ir directamente con nuestra tercera cita. La tercera ya. ¿Qué esperas de esta pareja, Ander? Yo espero… Mucha pasión, la verdad. También es cierto, Ander, que aquí la timidez, mi maldita timidez… La maldita timidez. Puede perjudicarte un poquito. Cuando estoy tímido, huelo estas plantas. De momento, Ander, éxito rotundo. Primera edición y segunda, todo sí. ¿Todo sí? ¡Ander! Cuidado, eh. Que igual hemos gafado, eh. Vamos a ver, Ander, ¿quién es? Muy buenas, ¿qué pasa por ahí? ¡Oye! ¡Qué energía! Has entrado como un campeón. Como un campeón. Has entrado ya los castellos. Hay que sacar las palas, tío. Ander y yo al baño y entramos castellos. ¿Cómo estamos? ¿Eres de Valencia? Soy de Valencia. Te lo he notado nada más entrar. Me lo he notado, ¿no? Te he notado esa energía valenciana. Esa fiesta, ¿no? Estás ahí a tope. ¿Eres de Valencia? A tope jefe de equipo. Se tolia desde lejos. Soy de Valencia. ¿Verdad? Oye, Ibai, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo va tu culo? Ayer dijiste que lo tenías un poquito… Mi culo, la verdad, que está roto desde hace años… Está. Por culpa de este sistema capitalista que nos aplasta. Nos aplasta. Me tuve cagalera, la verdad, pero ahora estoy mejor. No te preocupes. Pasado pisado. Y tú, ¿qué tal estás? Mi culo, bien. De momento aún no me lo han roto, pero… Nunca digo nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Yo es lo que digo. Nunca digas nunca. Oye, ¿cómo te hablas? Me he revolucionado, eh. Estoy muy… Sí, sí. A mí me encanta. Pero, Ander, yo soy Sisu. Mira el banquillo y… Este entra ya. Este entra. Este entra. ¿Cómo te hablas? Me llamo Pablo, pero mejor como Barreales. 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 Barreales, con R. Barreales. La R la ha dicho, Pablo. Barreales. Barreales. Barreales, vale. Barreales, pues… No, no, no. De locos ya no. Hoy está cancelado. ¿Vale? Puedes decir it's crazy. It's crazy, man. Aleluya. Puedes decir de locos. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado en el amor? ¿Vas bien? Me ha pasado en el amor fatal. O sea, en el amor… Es que soy un desgraciado. Dime una canción en el amor. Eh… Canción en el amor. Tú me dejaste de querer. ¡Hostia puta! ¡Qué golpe! ¡Ah! ¡Golpe! Mira, toco esto… ¡Ah! ¡No me quemo! ¡Corazón! ¡Ah! Bueno, Barreales. Dime. Tú me dejaste de querer. Pues hoy, a ver si esto cambia. A ver si esto cambia. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Sergi va! ¡Vamos, Sergi va! ¿Cómo te llamaba? Barreales. 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 Me gusta que le rompan el culo. En los balcones. Y en varias discotecas. Pero ha llegado del culo. ¡Ah, del culo! Aún no está listo. ¡Chico, pero vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un segundo! ¡Tac, tac, tac! No me siento. Ander, en hacerle dos segundos… Te mata. Te mata. A mí esta gente me la es rodilla. No, 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 no. ¿Ha tocado la puerta? A ver, Ander, abre, por favor. Yo no. Hola. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Casi te dejo yo a ti hoy. Saludos. Un saludo. Lebron James, Anthony Davis. ¿Cómo te llamas? Susana. Espabina. Espabina, Susana, coño. No jodas. Soy de Elche. De Elche. Y este tío era valenciano. Uuuh. Hostia. Está cerquita. Nos va a venir muy bien. Por todo el tema cultural, Ander. Sí, la verdad es que os puede dar… Para que os sintáis como en casa. Bueno, él ha vivido muchos años en Valencia y… Si me hace una paella y me la hace mal, me cago muerta. Sí, paella. Paella, este tío lo hace. Por favor. ¿Es majo o qué? ¿Este tío? Un crack. Susana. ¿Te gustan los DJs? Sí. Hay que pinchar. DJ, enérgico, majo, activo… Viene bastante… ¿Te gustan los coches revolucionados? ¿Sí? Viene muy alterado. Viene muy… Es una metralleta, Susana. Sí, sí. Es una metralleta. Y una cervecita y ya le pillo el ritmo. Aquí te ponemos lo que quieras. ¿Te ha ido mal en El Amor? Sí, una puta mierda. ¿Sí? Pues no te preocupes. A él, por ejemplo, también le va muy mal y está contento. Yo también. Juan, ¿qué estás haciendo? Susana, ¿qué tal? Muy bien. Un placer. No perdimos tiempo, Susana, adelante. Venga, adelante. Adelante, que disfrute la gente. Ahí está. Los chavales tienen que disfrutar. Coño. Tienen que disfrutar. Coño, que no hay vaso ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, barremos. Barres que es mi apellido. ¿Qué tal? Un poquito nerviosa, la verdad. Un poquito nerviosa, ¿no? Yo también. Pero oye, escúchame, ¿cómo te habías dicho que te llamas? Susana. Susana, antes de empezar a hablar de la profesión a que te dedicas, a que estudias, quiero que rompamos el hielo. A ver si a ti te apetece. Me ha dado por decirte que si le damos una bachatra, 15 segundos. Improvisamos y a ver qué tal. Así que después estamos en confianza. Que sí, que sí, que sí. Yo la tarareo, ¿vale? Bueno, vale. La cosa es que mira, me da las dos manas. Vale. Y marco, ¿vale? Yo conforme marco aquí es que una y dos, ¿vale? ¿La quieres tararear tú o la cantamos nosotros? La cantamos. ¿Vale? ¿Vale? Nada, nada, nada. Venga. Una, dos y tres. Son las cinco de la mañana y no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco voy a parar. ¿Cómo? Mi sueño es mi castigo, como te da mi alivio. Qué buenos carácteres. Qué buenos carácteres. Qué buenos carácteres. Pero ¿qué haces aquí? Me cago en tu puta madre. Tú eres solto. Vale, espérate. He cantado mi primo. Muy bueno, muy bueno. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Una cerveza para los nervios. ¿Te ha gustado? Me alegro, me alegro. ¿Tu agüita, Antonio? Hombre, qué bueno. Muchas gracias. Antonio, no. Carlos, ¿no? Yo, Antonio. Ah, tú, Antonio. ¿Y tú? Yo, Pedro. Pedro. No, Barreales, mejor. Barreales. ¿Tiene una energía? ¿A que sí, ahí? ¿No quieres una caña? Sí, por favor. ¿Y el agüita? Una agüita aquí parece que me queda levantada. Vale. Puedo jugar cinco rankets. Juegas al LOL, ¿eh? Juegas al LOL. Sí. Es red flag, jugar al LOL. Pero yo también juego, no pasa nada. Juegas al LOL también. Sí. Me está quitando la vida, ¿eh? Y a mí también. ¿El LOL? ¿Cómo definirías tú el LOL? Una puta mierda es como la droga. Tú sabes que es mala, pero no puedes… ¿Sabes lo que son los agujeros negros? Es entrar y no parar. Y no puedes salir. Os traemos una tapita, ¿eh? Una tapita, perfecto. Tenemos perros que se comen todo, macho. A ver si este hijo de puta se comen todo. Me he comido yo 70 % de la tortilla, pero no le he pasado mal. Hombre… Esto yo ni lo he tocado, ¿eh? No has tocado, no pasa nada. Si lo tocas, ¿para adentro? Sí. Pues mira, yo… Este trozo que yo no he tocado más… Si lo tocas, seguro que tiene un sabor especial. Como sería. ¿Sois escrupulosos? No. ¿Yo no? Perfecto. Pero falta el cubierto. Aquí comemos con la mano la tortilla. Es típico… Típico hispanis. El pincho con la mano. Bueno… Esto es Baleares. Barreales. De Barcelona, justo nunca mejor dicho. Barreales. Vale, vale. Y no, Luke, ya hablamos que el LOL… Madre mía. Una vez entras, si tienes profesión, si tienes estudios… Es que se van fuera. Se va toda la mierda. Te pasas en el LOL. Yo empecé a jugar en su bachillerato y era como… ¿Lo probaste? Sí, con muy buena nota, además. Oye, pues si una persona que está jugando al LOL y que da mucha caña y de repente apruebas aún así jugando al LOL… Espectacular, ¿eh? Ya, pero sí que verdad que era como… Mi vida entera ya se fue a la mierda. En el momento en que empiezas a jugar al LOL ya… Te lo juro que me pasa, tío. A ver, soy bronce. Soy un triste bronce. Ah, yo ahora soy platino. Es platino, joder, madre mía. Decía yo que reluces, macho. Digo, hostia, platino, tío. Vale, vale, vale. Qué bueno. Y de Valencia eras, ¿no? De Valencia, tú también, ¿no? No, yo soy de Elche, un poquito más para abajo. Bueno, pero también está bien. Por ahí hace un poquito más de fresquito, pero bueno. Tenemos un problema con la comida. Carlos. ¿Qué? ¿Cómo me la como? Por favor. Con la boca. No, pero ¿cómo vas a comer esto con los dedos? Coño… Pero sé que si estuviera… Es de estar un poco crazy. It's crazy man. ¿Sabes? Como la canción. Me han dicho que lo dijeran. Me han dicho… Oye, de locos no. Tal. Pues lo decimos. Eh… Queréis tenedores. Sois de ciudad. Eh… A mí me gustaría. Cuchara. No hay tenedor porque Reven no ha fregao. O sea, nos hemos comido el copyright. Habéis estado cantando desafiando el copyright. Ha sido nuestro entrante. ¿Esto qué es? Eh, perdón. ¿Tú quieres con un problema? No, no, no. Yo con ninguno. Tortilla y luego risotto o filete. ¿Qué prefieres? Risotto o filete. 1, 2, 3, ya. Filete. Me da igual. Te da igual. ¿Has cogido cubiertos? Risotto. A ver, esto no es mucho. Tienes que decir entre cuchara… Bueno, tijeras por si… Tú qué… Elige tú. Cuchara, por favor. Pero esto… Es que con eso no lo veo yo tampoco. ¿Esto coloque un tatu de pequeño de mantequilla? Si comes con esto, te has pasado el juego. Esto es de rico, eh. Aprovechadlo. Oye, ¿por qué le habéis dado mi taza? Es que no está fregando. Oye, mi cerveza. Hostia, mi cerveza. No me estás haciendo esto. Qué bueno, tío. Repito, Reven no ha fregao. Por lo tanto, no hay vaso, no hay cubierto, no hay nada. Hostia, cuidado, eh. ¿Cuál le crías tú? ¿Cuál le crías tú? No sabes lo que hay ahí dentro, eh. Que hay mucha espuma y no sé lo que hay. Bebe cerveza. Sí, pero… Pero… El importante es el starter. El Squirtle. Squirtle. Bueno. Es un matepipu, pero vale. Muchas gracias, de verdad. De nada. Y pregunta súper importante. Dímelo. De examen de… Aquí te la juegas, eh. Hostia, esto es lo de… ¿Quién quiere ser millonario? Todo el dinero o nada. ¿Te gustan los gatos? Los gatos me flipan. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Siempre que yo tengo un gato o un perro, y mis manos les tienen miedo, entonces nunca me dejan. Me tengo que echar unos loles para que me entre el sueño. Fuera coñas. Me pongo ahí a jugar y tal y me pongo nervioso, me cago en todo. Y mira que… Buenas tardes, chicos. O sea, monto aquí yo. La de Dios. Oye, aquí hay que hacer una cosa que no hemos hecho nada. Barreales, monto la de Dios. Relájate, eh. Me he gastado una pasta, tío. Realización, cámara, sonidista, su puta madre. Mira qué pedazo de mansión. Camarero. Si le hablas de la build de Aatrox, me cago en mi puta madre, tío. Eso ha sido duro, eh. Me he gastado el dinero que ni tengo y este tío con 40 años viniendo, jugándosela además con la edad que tiene. Y le preguntas qué se hace el espadón. Me cago en mi puta madre. Barreales, tío. Ibai, por favor… Susana, ¿no le falta algo? La llana, llana. Le falta la build de llana. ¿Qué pasa? Que tienes dos contra mi llana. Nada, por eso. Oye, por favor… Barreales, he montado una de Dios, tío. Para que hagas algo, tío. A ver, lo primero, vas por dos. O sea, vas acelerado. Relax, ¿no? Sí, sí. El vídeo de YouTube por lo normal. Claro, claro. ¿Va acelerado o no, Susana? A ver, pero porque tiene así… Si va acelerado, va acelerado. Mira, Susana… Susana va por tres siempre y está cuajada. No puede ni hablar. Es por los nervios. Después ya confiamos cinco minutos más, yo ya me chileo, ¿sabes? Vale, hablado de chill. Voy a son de las olas. ¿Hay tensión sexual o no? Hay que decirlo. ¿Hay tensión o no? En plan, follaríais. Decirlo ya. No, 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 no. ¿Cuántas? Eso es importante. Susana, no. Eso es peligroso. Nadie le hizo eso. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Callar. ¿Con cuántas copas te lo follarías? Dímelo, ¿cuántas? ¿Tres? ¿Y lleva una? Lo tienes hecho. ¿Una solo? Es un tubo. Una cerveza, una taza, tío. ¿De Pokémon? Es guapa y no solo es que sea guapa, sino que los trenes de conversación están guay. Los que saca… Que sí, que quiere mojar. Vamos a hablar de historias. Vamos a hablar de… No, no. Cuatro minutos, coño. Es muy maja, no sé qué, y no para de mirar las tetas. Para, coño. ¿Qué dices? Es mentira. Es mentira. Oye, que va borracho, coño. Sergio. ¿Y se va? Este viejo sabrosón… Disculpa por el comentario, Susana. ¿Sabes que la gente de la tercera edad es un poco retro, vive en el siglo pasado? Sí, sí, sí. Hay que perdonarles. Con la teletubo… No te preocupes, campeón. Yo, Ibai, la verdad es que no sabía que el abuelo sabrosón venía de Forocoche. Es que era un troll, tío. No, lo que pasa es que el tío se le va la pinza… Se le va la pinza. Es un comentario que haría mi padre. Sergio, me voy a cagar en tu puta madre. Pero cuando me pongo a jugar LOL, es como que una alma oscura se ha pillado de mí. Yo tengo una duda. No me lo respondas. ¿Qué raza favorita del perro tienes? No me lo digas. Si quieres, contamos a la de tres y así coincidimos. Vale. ¿Vale? Una, dos y tres. Ninguna. Tío, hubiera estado bonito que contiéramos. En general, igual te marrazas, adopta, no compres. Sí, ¿verdad? Es simple adoptar. Que los pobres los abandonan, tío, y qué menos que darles una componente de vida. No, no, no quiero molestar, eh. Ah, vale. Vale, estáis aquí para escuchar un poco. Claro, no. Tenemos un quiz. Un quiz. Dale, calle. De diferentes temas. Eso en español significa… Test. Test. Tres cosas. Eh… ¿Para contestar algo? Sí. Yo te meto una cerveza, eh. Camarero. ¿Tú quieres cerveza también? Unos chupitos. Hola, cervecitas, hombre. ¿Te imaginas? Que Susana viene aquí a tope. Yo también. Yo le voy a acompañar con la cerveza, va. Tenemos diez preguntas diferentes que son las mejores para que una relación empiece por buen camino. Vale. Má, má. Número aleatorio de uno al diez. ¿Vale? El cuatro. Sexo. Vale. ¿La respuesta era sexo? Sí. Vale. Como aleatorio ha salido. Sí, es sexo. Vale. Vale. Perdón, perdón, perdón. A un dedo que más, a lo mejor te como un brazo, eh. Perdón, perdón, perdón. Perdón, tío. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Quién quiere empezar respondiendo? Él. Vale. La chica ha hablado. A ver, si la cita fuera muy bien, extremadamente bien, congeniáis, os relajáis un poquito, que son un poco tensos, un poco habladores, os relajáis un poquito y va bien la cita, ¿dónde sería tu segunda cita ideal y sexualmente, digamos, en qué sería tu punto fuerte en esa cita? Yo no tengo que responder, ¿verdad? Tú después. Ah, vale. Vale. Yo creo que el sitio de efectos sería en un mirador, en plan, viendo el atardecer, por ejemplo, con unas cervezas que he visto que le gusta. Pero nada, pero en público. Eso es ilegal. No, no, no. No, la cosa es que aquí sacamos algo positivo. Y es que no sabe ir muy bien el coche y así practicamos con el coche para que mejore. Con la palanca de cambio. Claro. Y así vamos para arriba del mirador y lo miramos. Susana creo que sí. Pero eso es sexo. ¿Cómo? Pero eso no era sexo. Se equivocaba de pregunta. Bueno, da igual, la cosa es que ahora… Otra pregunta, ¿no? Para la chica, ¿no? No, no, no. Es de sexo ahora. Si tienes que definirte con tres palabras o con una frase… ¿Para de sexo dices? Sí. Pero solo para algún momento específico del sexo. Claro. Para definirte, si puede ser. Estoy a tope jefe de equipo. Podríamos decir, por lo menos. Para algún momento específico que estés muy… En high… Pues… Algo así. ¿Cuánto hubo en ese momento? ¿10 segundos? No, cabrón, cabrón. Yo qué sé. Tampoco quiero aquí, ¿sabes? Me da vergüenza, ¿sabes? 10 segundos. Hasta nada, 10 segundos. ¿Aeróbico o aeróbico? Lo que pasa es que tampoco quiero aquí dar datos, ¿sabes? ¿Aeróbico o aeróbico? ¿Eh? Aeróbico. Hay que mudar la pregunta a Susana. Susana, pregunta del público de Twitter. La ha leído antes. Del 0 al 100, ¿qué probabilidad hay de que esta noche, digamos, que no duerma sola? Es que Panda me ha ofrecido cosas. Hostia. Es un compromiso. Del 0 al 100. No hemos dicho con quién. No hemos dicho con quién. No hemos dicho con quién. Vale, 85 % de dormir acompañada. ¿De que duerma acompañada? Acompañada, acompañada. Sí, sí, sí. Bueno… Más no se puede hacer aquí. Acompañada… Te ha tocado un poquito su madre… ¿Puedo citar a un gran filósofo? Claro. Canecro. Cuidado. ¿Acompañada de Panda? ¿O de otra persona? No, no. ¿Acompañada? No sabemos con quién. ¿Cuántas llevas? Una solo. Dos más. Dos más. No, no, no. Tengo una pregunta más. Voy a citar al gran filósofo Canecro. Es uno de mis mentores. Ya. Mi abuelo. Primero tú, Barreales. Sí. Defínete sexualmente con tres animales. Uf. Eh… ¿Me puedes dejar un momento? Bueno, quien lo tenga primero… Con tres animales. Yo voy a disfrutar de la tensión del momento. A ver, yo diría… Eh… Un perro. Un delfín. Un delfín. Y se me ha ido el otro que lo tenía por ahí. Se me ha ido. Pero un perro y un delfín. Un perro y un delfín es bastante descriptivo, la verdad. Contigo. Me diría bastante descriptivo. Y una pantera, por ejemplo. Vale, me gusta, exótico. Continúa. Vale, zorra, gata y koala, porque luego me quedo sobada enseguida. Tía. Ojito, eh. Ojito. Me gusta. Chicos… Eh… Yo necesito vuestra cerveza, pero cuando puedas. Bueno, no, cerveza te voy a tomar, pero te voy antes… Dame la taza. Esa la voy a ir a la cerveza. Se ha gustado la comida. Pero no hemos comido apenas nada, pero… Pues hay que comer más rápido. La gente con hambre come más rápido. ¿Se ha sacado ya la cita y tal? Eh… Bueno, sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Cómo lo habéis hecho? Bien, a gusto. Yo he estado a gusto. Sí. Viéndolo desde fuera, yo me agobia, ¿vale? Y te voy a decir por qué. Eres una vez pino, en plan… Que la gente con energía… Eso, joder, mejor que un si eso, por supuesto. Pero… Como muy acelerado, ¿no? Sí. Esta chavala es como más… No, no, no. Susana también es acelerada. Esa porque estaba nerviosa, pero de nada más. Susana es muy acelerada. Ah, ¿sí? Ha podido ser una carrera de Fórmula 1 perfectamente, eh. Sí, 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 sí. Es que… Pero vaya, que… Es lo que digo. Mejor esto que esta así. Sí. Como la maceta esa. Mejor que puntar el tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está guay. Entonces, eh… Antonio… Dime Carlos. ¿Tú tendrías… Una segunda cita con Susana? Yo sí. Me gustaría conocerla más y sabiendo que somos de Valencia… Susana… A ver si puede ser… Susana, espérate. Por favor, ¿cuál es que estás ahí con el… ¿Qué? Aceleradísimo, no. Claro, claro. Es que hacemos PCR, pero antidoping no hacemos. Cuidado, eh. Susana, ¿tú tendrías una segunda cita con Antonio? A ver, puede ser interesante la segunda cita, puedes tener mirador, no sé qué, de un embrague escuchado por ahí. Sí. Puede estar interesante. La palanca de cambio… Exactamente. Yo he tenido un detalle, creo que Carmen me lo tenía que traer, pero no sé si me lo puede traer. He estado en una bolsa. ¿Tú has traído una cosa en una bolsa? Sí, para ella. Una cosa para ella. Qué bonito, coño. Qué bonito, coño. Y sin saber quién… Detalle. Lo iba a pedir si estaba a gusto y fluía la cita y tal. Yo estaba contenta. ¿Y tú has fluido hoy? Yo he fluido bastante. Guay. Entonces le quería dar ahí eso. Si estaba a gusto y si fluía la conversación y todo. Yo creo que ha fluido perfectamente. ¿Barbe? ¿O alguien? ¿Alguien serio? Carmen tiene una bolsa con no sé qué. ¡El detalle! ¡El detalle! ¡El detalle! Lo del ping pong. ¿Puedes dar una pista? Eh… Le va a gustar. ¿Sí? Pista. Le va a gustar. Le va a gustar. Le va a gustar. De comida. ¡El detalle! Mira, mientras trae en el detalle… ¡El detalle! Mientras trae en el detalle… ¡El detalle! ¡El detalle! Bueno, ha dado un detalle que ha sido muy romántico. ¡El detalle! ¡El detalle! Tengo mucho miedo. No, no. Lo ha dado antes, eh. Para coñar. La única persona que ha dado un detalle antes ha dicho… Yo me voy, eh. ¡El detalle! Te lo ha hecho con mucho tiempo. No, eso no… Eso no es, tío. ¡Ah, no es tuyo! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Con globo! ¡Eso no es! Claro, el detalle. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Lo que pasa… No, no, este condón es tiene. Ha pasado una cosa, ¿vale? ¿Sí? Yo, una hora antes justo de coger el tren, he dicho tal… Un detalle por si la cita fluye y va todo bien. Dicho… ¡Buah! ¿A qué le gusta a todo el mundo ahora? Chocolate, Nestlé… Barreales y chocolate. Ney un amor y con tu o no, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Me he recorrido… No va a ser. Me he recorrido corriendo cuatro supermercados, te lo juro, y no lo he encontrado. Pero he encontrado algo un poco parecido y para que cuando estés sola y tal, te acuerdas de la cita, los problemas que tomes y que te gusten. ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Oye… Eso es porque la cita… Hay que decir, Susana, que no ha pagado nada a Nestlé. No ha pagado nada. No ha pagado nada. No ha pagado nada. De hecho, estamos trabajando con la competencia, así que nada, hemos cerrado streaming. No te preocupes. ¿Te imaginas? No, es broma. Buen detalle. Me ha gustado mucho. Oye, Ibai, me ha faltado una cosa. Te he seguido hace muchísimo. Me das un abrazo, Ibai. Me das un abrazo y yo ya… ¡No se lo des! ¡No se lo des! ¡No se lo des! ¡Pamboi! O sea, el que te ha ido aquí, a este sitio… O sea, a la cita no. Se lo pide Ibai. ¡No, no, no! Ya no, ya no, ya no. Susana, estaba pensando en eso. Y me lo pide a él el abrazo. No pasa nada. Si Ibai te da un abrazo, ¿tú le das un abrazo a ella? Hombre, yo le doy un abrazo a ella sin que Ibai me lo dé. Cuéntaselo ahora mismo. Dale, claro que sí. ¡Olé! Ha sido muy domingo, pero bueno. Muy bien, ¿y ahora tenemos un abrazo tú y yo? Ojalá, tío. Venga, un abrazo tú y yo también. Para reales, venga, eh. Muchas gracias a todos, eh. Con vosotros. Let's go. Un baño cercano. Vamos ahora ya en unos segundos con la última cita del día de hoy. Pero antes también quería pedir un poquito al chat… ¿Sabéis qué? No suelo decir estas cosas, pero por favor, vamos a comportarnos como personas civilizadas, que parece que no habéis visto a una mujer en vuestra vida, que hacéis comentarios de gilipollas, que es que hay que poner el mode emoticonos, los moderadores no paran de trabajar, slow mode, porque veis a una chica y parece que tenéis 11 años. Sí, hay una cosa en la vida de Ander llamada mujer. Viene, se sienta, bromas hacemos todos, va reales, no sé qué, Susana tal, pero no digas, Dios, como me la follaba con la polla. Necesitas ayuda, relájate, respira, por favor, da buena imagen. Ander, viene una chica, no pasa nada. Tranquilo, no escribas. Y si te pones nervioso, te tomas algo para relajarte. Entonces, por favor, un poquito de calma, gente, no pasa nada. Todos habremos visto a una mujer en nuestra vida, digo yo, ¿no? Sí, yo a mi madre la veo mucho. ¡Yo a mi madre la he visto! Sí, sí, sí. Y no sé, pero bueno… Ander, vamos a conocer a nuestra última pareja, que es una pareja muy especial. ¿Especial? Para mí todas las parejas son especiales. ¡Madre! ¡La llamada del amor! Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Uh! ¡Otra vez! La he presentado. 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 Ah, vale. No me siento mal, ¿no? ¿Cómo te llamas? Amanda. ¿Eres de dónde? De aquí cerca, de Barcelona. De aquí cerca, de Barcelona. ¿Qué haces con tu vida? Pues soy estudiante, enfermería. Muy bien. Y bueno… Dibujo. ¿Vas a terminar o…? Sí, justo termino este año. Muy bien, importante terminar. Mira, Ander tardó siete años a sacarse el periodismo. No, mueve. Bueno, un poco mal. ¿El amor te va mal? Entiendo que has venido por eso. Bueno, hace casi tres años que no estoy con nadie. Muy bien. Y bueno, me hice Tinder para probar. ¿Qué tal? Mal, por eso estoy aquí. Tinder y de Barcelona, a lo mejor te salió el compañero. Bueno… Sí. A ver, ¿los conocéis o…? No, me has visto en Tinder. Estebel Tinder nos llamó un día el presidente. Me dijo el presidente de Tinder que tenéis ahí un tío en casa que es el crack absoluto, que paga tal. Vino aquí, le invita a comer… Juan, de verdad… Todo el rato que voy viendo. Acompaña a esta chavala, ¿no? ¿Qué tal, Amanda? Hola. Vamos con la mesa. Ah, la primera le ha dado el puño, eh. Cuidado, Ander, porque otra persona que viene… ¡Pam, pam, pam, pam! Una persona… Eh… Perdona, eh. Vamos a limpiar. Tiene experiencia en este tipo de programas. En otros, de peor calidad. Pero programas, al fin y al cabo, ¿no? ¡Que entre entre! ¡Future! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Cristian, encantado. Cristian. Hola, Cristian. Muy bien. Cristian… Sí, pasa, Ander. Cristian, ¿qué tal? ¿Edad? Eh… 26, justo hoy. Hoy es tu cumpleaños. ¡Hombre! Felicidades, Cristian. Se lo sabíamos, eh. Luego ya verás que tenemos algo por ahí preparado. ¿Te ha ido mal en el amor, Cristian? He aprendido. A veces se gana. A veces se aprende. Ahora mismo hago un poco de todo. Estoy en una casita en el campo que tienen mis padres. Cuido mis vacas, tengo ahí una granjita… Me gusta. Me gusta. El tipo de vida que veremos si le gusta a una enfermera. Al chaval, al asiento. Que vaya. Oye, Cristian, no te vamos a quitar más tiempo. Suerte, Cristian. Ander, que disfrutes. Ahí está. Arranca por la derecha el genio de fútbol mundial. ¡Ander, Cristian! Hola, ¿qué tal? Encantada. Cristian, encantado. ¿Cómo anda? Igualmente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo le he dicho, tengo 26, pero cuéntame un poco cuántos años tienes tú. Me han dicho que estudias enfermería. Exacto. Tengo 24 años y sí, soy estudiante de enfermería. Estoy en el último año y he estado trabajando durante cinco años en un hospital. Soy técnica de laboratorio también. Joder. Y bueno, pues nada. Dibujo. Me gusta mucho el anime, así como tal. Y no sé, lo que me quieras preguntar. Ya como que con eso me siento un poco convivido. Yo la verdad que… ¿Por qué? He estudiado hasta ochitato. Vale. Empecé ingeniería informática bilingüe. ¡Guau, muy bien! No… Bueno, no surgió. Me entré informática y yo. No me encontraba muy bien yo con los estudios superiores. Y bueno, me puse a hacer un poco como Ibai y como Ander a encontrar un poco mi sitio en internet haciendo el payaso. Me ha ido bastante bien y ahora… ¿Qué es lo que haces? ¿Haciendo el payaso qué es lo que haces? Hago un poco de todo. Pero bueno, ahora estoy un poco como de retiro espiritual. Tengo una casa en el campo, en Asturias. Soy de Asturias. Muy bien. Y me dedico un poco… Tengo una granja biosostenible. O sea, yo me vivo de lo que voy haciendo, ¿sabes? Planto mis cosas, tengo ahí mis árboles, tengo mis animales… Y ese gran cambio de pasar a… Bueno, es algo que… Estaba como muy inculcado dentro de mi familia y pues he heredado. A mí la verdad que me gustaría tener una vida tranquila. Así que en el futuro ya aspiro ahí a heredar y a dedicar un poquito a eso. Pero hace poco me ponte a gimnasio, intento hacer cosas en casa y bueno, me mantengo. Oye… Saludable. Yo creo que en esta época ya es mucho. Ya está, sí, 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 sí. ¡Se me ha quemado! ¿Qué pasa? Yo creo que se les quemaba la cocina. ¿Qué pasa? ¡Se les quemaba la cocina, tío! ¡Se les quemaba la cocina! ¡Se les quemaba la cocina, tío! ¡Se han jodido! ¡Me di pizza! 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 ¡Se me ha quemado! ¡Se me ha quemado! ¡Se me ha quemado! ¡Se me ha quemado la pizza! ¡Se me ha quemado la comida! ¡Se me ha quemado! ¡Se me ha quemado la pistola! ¡Ya! ¡Coño! ¡Ya, tío! ¡Se me ha quemado! ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado! ¡Pendid una pizza! Creo que nos encontramos en esta Erm underestimate. Vamos a ver qué nos dicen. Buenas noches, ¿cómo vas… Buenas noches, caballero. Vale, he habido un pequeño problemita… Y nos hemos escuchado. Pero van a traer una pizza ahora… Vale. Soy un italiano muy buena. Muy bien, hecho. ¿Todo bien? Gracias, sí. Perfecto, me alegro. Gracias. Yo he llegado a tener cerca de la zona donde vivo un jabalí y soy una persona super calmada, no me da nada de miedo, pero me entra una mosca por la ventana y estoy ahí… ¿En serio? ¿Por una mosca? ¿En serio? Sí. Los insectos y yo no nos llevamos bien. Tío, un jabalí a una mosca. Es que el jabalí no lo puedo perder de vista. Ya, pero… Se ve venir lo que me quiere hacer. Esta yo no la veo muchas veces, ¿sabes? Bueno, os hemos preparado ahí fuera. Acompañadme, por favor, porque os hemos preparado una zona íntima. Tiene que ser conversación muy íntima. Hijos, pareja… Estábamos en ello ya, eh. Pues más, pues más. Venga, va. Todavía más íntimo. Aquí anímenos, eh. No, no, aquí anímenos. Vale. Es ahí, donde veis las sillas del chiringuito. ¿Allí? Joder, qué bonito esto. Ya ves la piscina. Es una pasada. ¿Qué supone que tengo que hablar aquí? Pues hay que continuar, ¿no? Un poco. Pues lo que me decías de Tinder. Sí, a ver, yo no te he usado. Que nunca te harías hecho. Pero sí que, bueno, a ver, sé que es como súper popular en muchas cosas y que lo gusta y tal. Que le traigo una sudadera de gala. Muchas gracias. La mejor que tengo, ¿eh? Mil gracias. A mí siempre me ha dado mucha pereza y sí que inglés y educación física eran como mis dos asignaturas estrella. Educación física, que es lo típico. Inglés, porque desde pequeño mis padres me metieron a academia. Ah, qué guay eso, eh. Y al final con lo de viajar y a veces por temas de trabajo he tenido que hablar, pues, dos meses. Es un puntazo eso, eh. Y tanto. Jajaja. 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 ¿En serio? Creo que nos están preparando la boda ya. ¿Está haciendo frío? Estoy mejor, muchas gracias. Porque en la vida también hay que sufrir, eh. Vale, vale. Frío te hace fuerte. No, coño, es verdad. Ya he pillado, tío. Yo creo que está bonito, ¿no? Está muy bonito. Oye, 10 de 10. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, ¿no? Nos han dicho una cosita, ¿no? Sí. Nos han comunicado una cosita, ¿no? Sí, hay un pajarito que nos ha dicho que… Hoy es el cumpleaños de Christian. ¡Oh! 17 años tiene, Amanda. ¡17 añitos! 17 gustos. Con lares tienes, ¿no? En la Policía Nacional. Y en la Policía Nacional, no, pero… Tenemos una tarta, ¿no? Tenemos una tarta. ¡Oh! ¿No? No sé. ¿No tenemos tarta? ¿No hay tarta? No sé, ¿tú lo has dicho? No sé. No había tarta, Ibai. Me parece a mí que… ¡No hay tarta! ¡No hay tarta! ¡No hay tarta! Vale, pues entonces… Y no es de dónde te sentaste, no. No, no, no. Claro, lo que podemos decir no es lo típico que se hace cuando tu cumpleaños, ¿no? Un tirón de orejas, coño. Un tiróncito, ¿no? Un tirón de orejas. ¡Cantarle un poquito! ¡Cantarle un poquito! Es un chaval dulce. ¡Cantarle un poquito! Venga, el ritmo. Venga, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué estamos haciendo con otra vida? ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vale! ¡Ese cocinero! ¡Ese cocinero! ¡Coño, de la Leonera! ¿Qué me has cocinado? Fíjate, fíjate, ¿eh? ¿Qué le estabais haciendo? Mejor plato, ¿eh? ¿La vamos a probar o va a ser como la pinta? No, no, no. ¿Para ti, para ti, para ti? ¿Pero no lo hemos probado por el tío, tío? ¿Es de plástico? ¿Y la vega tampoco? Eres un mierda. Bueno, a ver, vamos a dejar que pide un deseo, ¿no? ¿Sopla y tiene que soplar la propuesta? La vega imaginario. Cristian, pide un deseo y nosotros no lo vamos a escuchar. Deseo imaginario también. Claro, no se dice. Ah, no se dice, es verdad. No, no lo digas. ¡Olé! 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 ¿Ya ha pedido otro? ¿Por qué un muchacho excelente? ¿Por qué un muchacho excelente? ¿Por qué un muchacho excelente? ¿Y siempre lo será? ¡Olé! ¡Siempre lo será! Chicos, me están diciendo que también su cumpleaños es de Amanda. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Por qué es una chica excelente? ¿Por qué es una chica excelente? Bueno, vaya bien, ¿no? No hemos tenido cuchillo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Para cortar una tarta. Ya corta esto, ya no. Ahora, de fondo, cumpleaños es una. ¡No! Pues ya hablo como yo. Perfecto. Dale pa' aquí. Esa no sé mi dinero que es. ¿Es tu cumpleaños hoy? ¿En serio? Es mi cumpleaños hoy. Hola, buenas. Hola. Voy a interrumpir otra vez, pero me han dicho que tenéis que ir… ¿No os ha gustado la tarta? Sí, a mí sí. Muy poquito. Pero no me ha dado mucho tiempo. O sea, un… ¿Esto es mío? Es que el dulce… Bueno, tenéis que ir al confesionario. Vale. Se están esperando el doctor Ibai y el doctor Casanovas. ¿Doctor? Sí, son doctores de la moda. Os he visto muy bien, la verdad, muy cómodo. Parecía que tenía experiencia en estas tenecitas. Oye, ¿tú no tienes un hermano repartidor de pixos o algo? No, me lo dicen de vez en cuando, tío. Sí, el de aquí, el de Sabadell, es muy parecido a ti, el de Jonathan. Un tío muy humilde. Muy parecido. Hostia. Eh… Joder, estaba muy cómodo Futuré. Parece que llevábamos programas buscando citas. Tiene mucha labia el cabrón y se nota la experiencia. La experiencia en plan… La primera vez, pero un tío con experiencia. ¿Qué tal? ¿Te ha caído bien? Yo estaba nerviosa, pero la verdad es que él… Me ha hecho tirar de la conversación. Es como que ha sacado temas que a lo mejor no hubiese sacado yo de primera. Pero tú sí que ves anime, ¿no? Alguno, alguno. Ah. O sea, no soy muy otaku tampoco, pero un pare visto. Sí que ves. Tú, Amanda, ¿quieres seguir conociendo a Futuré? No me importaría. Muy bien. Eso es un sí, entiendo. Es un sí, la verdad. Dentro de sí. Sí. Dentro de sí, un sí pocho, ¿no? Claro. Un chico guapo, alto, de anime y no te lo dice. No, no. Soy sincera, Amanda. Yo soy sincera. Amanda, sé sincera. Lo he dicho antes. Lo he dicho a él. Soy tradicional, soy de conocer poco a poco a las personas. Por eso digo, una segunda cita, pues sí, se la daría. Pero… Muy bien. Sin más. También es así, Cristian. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Cristian es muy tradicional. Sí, sí, sí. De hecho, practicante también. Cristian. Y su frase era, si no hacemos un mes, no me beses. A ver, yo tampoco voy por ahí, ¿eh? Yo tampoco voy por ahí. Ah, no. Tampoco exagerarse, ¿eh? Yo no digo que tú lo hagas, Amanda, pero sí. Lo he avisado. Vamos a respetar, ¿no? Oye, no, lo respetamos. ¿Tendrías una segunda cita, Cristian? Eh… Sí. De este estilo, sí. He estado muy a gusto. He estado muy cómodo. Ya sabéis que las cosas de palacio van despacio. Ah, muy bien. Vamos a necesitar unas cuantas, pero ¿por qué no? O sea, que eres una chica de palacio, Amanda. Bueno, chicos, vamos a terminar ya. ¿Vale? Sí. Pues nada, oye, Amanda, Cristian, os damos las gracias por haber venido y a todos nuestros telespectadores también, Werly, le vamos a dar las gracias por haber visto el programa. A cada uno de vosotros. Como mínimo, hoy veo un par de parejas que trabajan. Me gustaría juntar tanto a las parejas de la primera vez como de la segunda para ver de la segunda cómo ha ido su primer día y de la primera cómo ha ido su primer mes. Que ya es algo un poco más serio. Pero bueno, os queremos dar las gracias por haber visto el programa. Intentaremos traer uno al mes. Yo creo que la edición de marzo, abril, mayo… Yo creo que puede estar muy bien. Sí, poquito a poquito. Con el verano haremos un poquito más de travesuras. Y nada más. Muchas gracias a todos. Que viva el amor. Eso es importante. Intentaremos estos streamings, ¿no? Estas semanas, a lo mejor, traer a los invitados para ver cómo han funcionado post-cita. Y, Werly, ¿tienes un mensaje muy importante que decir antes de despedir? Eh… Mi mensaje es muy claro. Ser feliz. Quien tenga… Quien… Tengo que… Tengo que… Tengo miedo a morir, que no nazca. Y quien tiene un amigo… Tiene un tesoro. Un tesoro muy grande, coño. Cuidad vuestras colegas, joder. ¿Puedes cortar ya el streamer? Sí, por favor. O sea, estos son momentos duros. O sea, estos son momentos duros.